La Licenciatura en Psicología del Centro Eleya es un programa único en México, fruto del diálogo con los estudiantes y la gran experiencia de los profesores. El modelo es similar al que ofrecen las universidades extranjeras más prestigiadas. Este modelo abarca cuatro áreas básicas, Biología, Psicología, Psicodinámica y Humanidades. A través de las Humanidades se fortalece su cultura, sensibilidad y amplitud de pensamiento. El curso estudia a través del arte, el cine, la literatura y la filosofía la propia Psicología Humana. El 60% del plan de estudios son prácticas en las mejores instituciones de salud educativas y sociales del país. El Eleya tiene acuerdo con algunas de las instituciones más prestigiadas del país, como el Instituto Nacional de Neurología, el Hospital Infantil de México, el Hospital Psiquiátrico, el Hospital Español, guarderías y centros educativos de prestigio. En esta licenciatura, un tutor acompaña a cada alumno durante toda la carrera, para resolver cualquier duda académica que se le presente. Cada maestro posee el grado de maestría o doctorado. Todos son especialistas que se desempeñan en su área laboral, aplican su especialidad en la vida real y en las clases comparten con los alumnos su experiencia. También hay grupos pequeños que permiten a los alumnos estar en contacto directo con los profesores. En el Eleya hay un profesor de nivel posgrado por cada tres alumnos. Así logramos la enseñanza de excelencia en Eleya. La mejor opción para estudiar psicología es Centro Eleya. Acércate a nosotros. Llámanos o visítanos. Acude a nuestras pláticas informativas mensuales. Centro Eleya es solo psicología. Centro Eleya es solo psicología.